Vamos a comenzar, entonces sí, hablemos de alta presión, presión arterial. Hipertensión. Hipertensión, bien. Esto yo sé personalmente, viste que hay cosas que te dicen de la alimentación, que vayas a ver, uno no sabe y demás, pero acá si cambias tus hábitos, esto influye realmente y rápidamente en tu presión arterial, ¿no? Totalmente. La alimentación. Sí, primero vamos a explicar un poquito a la gente a ver de qué se trata la hipertensión, ¿no? Que es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias para bombearle al corazón. Sabemos que a partir de ese bombeo al corazón, esa sangre que hace transporta oxígeno a las células y también nutrientes. Muy bien. Entonces partamos de esa base, que si esto no funciona bien, toda nuestra maquinita empieza a funcionar mal. A fallar. Cuando me preguntan, por ejemplo, a ver, hay gente muy joven, Ari, también que tiene hipertensión y hay gente grande. La gente joven que tiene hipertensión, cuando yo les digo, tienen que cuidarse ya desde jóvenes, ¿por qué? Porque si no, esto hace que como no se transporta el oxígeno a las células normalmente y al cerebro, llegada cierta edad, tipo 50 años, tienen menor estado cognitivo, menor concentración, ¿sí? O sea, es como que este oxígeno ya no está oxigenando bien las células y con el paso del tiempo se deteriora hasta el estado cognitivo, o sea, las neuronas. Entonces es necesario saber por qué, porque uno dice, tengo la presión alta, bueno, tengo el valor alto porque ¿cómo sal? No, no empieza y termina todo ahí, ¿sí? Y la gente grande muchas veces que tiene hipertensión, que lo tiene de grande, es por el hecho natural de desgaste arterial, ¿sí? O sea, las arterias se ponen más rígidas, se endurecen, entonces a lo mejor se cuidaron toda la vida. Claro. Por eso llegan a cierta edad muy bien y después empiezan a tener unos piquitos de presión que dicen es nerviosa, pero bueno, tiene que ver con el paso del tiempo. Así que no se asusten, todo esto es reversible. Obviamente mucha gente tiene que tomar medicación, Ari, y mucha gente con el cambio de hábito y de alimentación, como decís vos, lo revierte. Te sorprenderías, una de cada tres personas tiene hipertensión arterial. Una de cada tres personas. Impresionante. Es muchísimo. Muchísimo. Y por otro lado, esta enfermedad es una enfermedad silenciosa, ¿sí? Silenciosa. O sea, es silenciosa porque no te da ningún síntoma. El síntoma te aparece mucho después que tenés la hipertensión, el pico de hipertensión. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que a veces aparecen? Mareos, dolor de cabeza, dolor de nuca, sangrado de nariz. Ante esos síntomas, ¿qué hay que hacer? Por favor, le digo a la gente, no traten de poner azúcar bajo la lengua o sal. Hasta que no saben lo que es, vayan a una guardia, se toman la presión y ahí el médico les va a decir qué hacer. Porque mucha gente dice, me bajó la presión, me subió la presión o me bajó el azúcar. No hay que hacer estos experimentos en casa, tienen que ir a una guardia. Igual está bueno lo que dijiste, es que los síntomas son raros. Básicamente, todo, podés tener alta presión años y años y cuando te acordás ya tenés problemas. Entonces, tomarse la presión y detectarlo. Y un control, claro, un control. No avisa. No, no avisa. Es el asesino silencioso, así le dicen. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué alimentos, Ari, la gente debería empezar a consumir. La gente que tiene hipertensión, y yo también digo la gente que no tiene hipertensión, no como para prevenir. Todos, todos. Bueno, un alimento bárbaro y que es genial es el ajo, Ari. Ay, siempre. El ajo, pero el ajo es antibacteriano, es antibiótico y es vasodilatador. Entonces, ayuda a la fluidez también de la sangre. ¿La acción a crudo y cocido? Esa es una pregunta que siempre la gente debe beber. Sí, cocina con ajo, lo cocina hacia otra cosa. Lo podés comer crudo, lo podés comer cocido, el efecto va a ser igual. ¿Igual, igual, si es crudo, si es cocido? Sí, lo podés consumir de las dos maneras. Y yo siempre les digo que le saquen el tronquito para que no les caiga mal, ¿viste? La cosita del medio. Y ese tronquito que tienen en el medio, el brotecito ese, es lo que cae mal muchas veces. Entonces, hay que retirarlo. ¿Qué cantidad por día? Bueno, Dani mucho tiempo comió ajo. Es cierto, a la mañana. Así quedó. Claro. Se supone que en ese momento estaba bien. No. Ay, no, nunca. Bueno, si van a tener el resultado de Dani, acá tienen el ejemplo viviente de comer ajo. Está muy bien. No, yo tomo la mañana. ¿Y por qué lo dejó? ¿Y tú sabe por qué dejó Rinaldi el ajo? Porque él lo comía crudo. Sí, él lo comía a la mañana o a veces con una cuchara de miel. ¿Y por qué no lo comía? Porque tiene limón también. Sí, después, que lo pongo. Tenés razón, todavía voy a sumarlo. Lo que pasa es que empezó a sumar otras cosas y dejó un poco de helado del ajo. Yo lo como solo a la mañana. Y lo doy a mi hija también. ¿El ajo? Sí. Muy bien, porque además... Ah, ahora entiendo. No, con un zorrito de ajo. ¿Qué la lienta? ¿Qué es sola? No, no, no. ¿Te lo aliento? No, una soquita de menta y ya está. Una soquita de menta, vaya. Ay, Dios. No, no, no es un problema. Ellos creen que es un problema. No, porque se adapta el cuerpo. Después de 15 días se metaboliza. Por eso hace más de tres meses que lo hago. Y ya, yo la siento. Acá, no, no, no. La fue a visitar y veía que Mayas bajaban el ascensor sola. La gente no va a andar sola. No, no, no. No, no, no. Es por el ajo, nena. Es el distanciamiento que hay que tener. Come ajo y la gente se distancia. Es muy sano. Y bueno, y aumenta también las defensas. Así que está muy bueno comer el ajo. Bueno, ¿qué cantidad? Un diente por día es suficiente, Ari. Bien. Para la gente que tiene hipertensión y la que no también. Seguimos con la cebolla, que es del mismo grupete, el ajo. La cebolla también es un vaso dilatador muy bueno y ayuda a la fluidez de la sangre. ¿Qué cantidad de cebolla? Si te haces una ensalada, podés comer una ensaladita todos los días, que yo le recomiendo a la gente. Verduras variadas. Córtale media cebolla o una cebolla. Esta es bastante grande. Pero para uno solo, con eso te matás. Por eso esto es mucho. Con media de esta está bien. Para una ensalada o para alguna comida que querés preparar, le pones cebolla. Ahí ya tenemos dos ingredientes muy importantes en la mesa diaria para bajar la presión. Quiero decirle también a la gente... Hoy es 78 años, cumpliría a Sandro. Así que hoy la única música que sea de Sandro con un pequeño homenaje a Sandro. Yo tenía 5 años y yo lo amaba. 76 cumpliría. A los 5 ya lo amabas. A los 5 años ya lo amabas, Sandro. Ni tenías el póster vos en la habitación. Acá, este me dijeron que es un tema que usted solía escuchar. Sí. Sí, pero no lo vamos a contar. No. Nos los cuenta a nosotros. Por favor, en secreto. Yo no cuento a nosotros. Seguimos. Más comida. Es importante saber también qué valor tenemos que tener de presión. Esto para que la gente tenga un parámetro. 12,8 sería lo normal. Por encima de eso ya tenemos que prestar atención. Y por debajo también. La presión normal es 12,8. 12,8. 12 es la más alta y 8 es la más baja. Bueno, seguimos con el apio porque si no me van a matar. El apio tiene mucha cantidad de fibra y mucha cantidad de agua. Ayuda a bajar la presión arterial. Recuerden que todos los alimentos que tienen mucha cantidad de agua en la composición, como algunas frutas y algunas verduras, ayudan. ¿Por qué? Porque hacemos más pipí y de esa manera también bajamos la presión. Siempre la hipertensión tiene que ver con un desequilibrio entre el sodio y los líquidos. Entonces, cuanto más sal como, más retengo líquido. Necesito más de ese líquido que sale de las células para captar ese sodio. Y ahí hacemos el desequilibrio. Entonces, el cuerpo siempre tiende a equilibrarse. Tratemos de comer más natural. Vamos a seguir por las peras. Las peras que tienen también gran cantidad de agua. Pueden comer una pera por día. Está buenísimo. Es muy rica. Y no tiene nada de calorías, señora. Señora, señor, si quiere bajar de peso, puede comer pera tranquilamente. Hay casi todo el año, además. Claro, a comparación de otras frutas que tienen mucha fructuosa, mucho hidrato de carbono, la pera, la verdad, que es mucho más saludable para ese momento, ¿no? De que le bajar de peso. Aceite de oliva, Ari. ¿Por qué traje aceite de oliva? Aceite de oliva es antioxidante, tiene vitamina E. No tiene directamente que ver con vasodilatador o no. Tiene que ver con la fluidez, o sea, de las grasas buenas, ¿sí? Que incorporamos en el organismo con la fluidez de nuestras arterias. Para que esa sangre fluya normalmente. Entonces, todo lo que es grasa buena nos va a ayudar a que nuestras arterias estén en mejor condición y evitar enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Todo lo que conlleva la hipertensión arterial. Bien. Seguimos. Las legumbres y las nueces y las semillas. Son un grupete maravilloso donde la gente debería... Ah, quiero decir la cantidad. Ahora me acordé. La cantidad de aceite por día. Son dos cucharadas soperas. Estaba escuchando al muchachilio que estaba haciendo la dieta. Diego, gendarme. Bueno, debería consumir dos cucharadas soperas medidas de aceite de oliva por día, ¿eh? Si quiere bajar de peso, no más. Pero bueno, para la hipertensión también dos cucharadas soperas de aceite de oliva sería lo ideal, por día. ¿Qué son lo así? No, para una ensalada, para una preparación, una en el amorso y una en la cena. No, podés comerla, no así, pura. Bueno, las legumbres. Eso, el aceite, algo que no dijimos por ahí siempre vale la pena, cuanto más puro mejor. Ah, esta es extra virgen, perfecto. Presión en frío, sobre todo. La primera vez que se pisan las olivas. Es la mejor calidad. Y es la que tiene todos los nutrientes. Claro, todos los nutrientes. Todo lo que se habla de lo bueno que tiene es ahí. Porque sepamos que después se vuelven a presionar, primero presionarse en un jugo, el aceite de oliva, virgen, extra, recién exprimido, digamos, prensado. Después eso se vuelve a triturar muchísimo y se calienta. Y después se le meten solvente para sacar más todavía. Entonces, ahí tenés las calidades. Claro, claro. Por eso cuando ven un aceite de oliva, claro, el precio también tiene que dar. Pero bueno, muy importante porque así no perdemos también las vitaminas. Bueno, fíjate que sea virgen, primera. Claro. Bueno, seguimos. Estaba con las semillas. Las semillas tienen gran cantidad de proteína, gran cantidad de minerales, vitaminas y fibra. Todo lo que fibra ayuda a bajar la presión de la sangre. O sea, que todos los alimentos que tienen más cantidad de fibra también hay que llevarlos a la mesa. ¿Qué cantidad por semana, señora, señor? Cuatro a cinco veces por semana. Una taza, le doy yo a la gente, una taza peso en cocido de algún tipo de legumbres. ¿Sí? Puede ser poroto, puede ser garbanzo, puede ser lentejas, lentejas de distintos colores. ¿Puede decir algo? Todo lo que quiera. No, yo te aporto desde después el uso. Porque viste que es un lío cocinarlas. Algunos dicen, pero gasto un montón de gas. Además, traten de conseguirse pedirle a alguien que por ahí no la usa y demás una olla a presión para las legumbres. Es lo mejor. Sí, básicamente unos porotos bien hidratados previamente, remojados. Toda la noche. En una olla, toda la noche, cuatro horas, pero toda la noche es lo habitual porque te acordás a la noche, los tirás y los metés. Bien hidratados, en 20 minutos están listos. Los dejaste 40 y son puré. Entonces, 20 minutos, de 15 a 20, según qué legumbre tengas, están listos. Y después te duran en la heladera, cinco días sin problema para utilizarlos como quieras. ¿Y al freezer se pueden poner? Se pueden frizar, esa es una buena. Cuando haces la bolsa de garbanzos, las podés agarrar, cocinar y dividir en bolsitas. Y después del freezer las dejas, que se vuelvan a temperatura, lo salteás, haces lo que querés. Lo comes como querés, en ensaladas, como querés. Pero la olla a presión es algo buenísimo para ese tipo de productos. No, porque la gente piensa que la olla a presión empieza a hervir adentro con todo y destruye los productos. No pasa eso. En una olla a presión hay un poquito de agua y arriba va aire. Pones el producto que va al agua, se sumerge en el agua y como levanta presión, depende de la olla a presión, puede llegar hasta 120 grados, que es mucho. Decir, ah, 20 grados más no es nada. No, el agua vierve a 100. Que levante esa temperatura a 120 es mucho y no se mueve el agua. Es al revés lo que uno piensa, que está moviéndose, sacudiéndose. La presión hace que no se mueva, pero que la temperatura entre rápidamente en el producto sin moverse. Es una especie de poller, cuando hacemos un pescado, un huevo poller que tiene que estar a 85, pero acelerado a 120. Así que es un buen método si lo saben utilizar. Aproximado, yo lo que digo es, cocinen una tanda, la olla a presión. Un día lo vamos a hacer acá. La cocina, nunca la abran en caliente porque tiene presión. Claro. Entonces, si la querés abrir rápido, normalmente se pone al costado, se deja enfría y después se abre. Pero si no, la pones bajo el grifo de agua, con agua fría, le tirás por arriba agua fría, que eso baja rápidamente la presión. Y después la podés abrir y verificar. No están, volvés a cerrar y lo seguís cocinando. Y se me ocurre también que con ese medio de cocción mantenés mucho más los nutrientes también. Es que es muy bueno, está como mal visto. Viste que todo lo que se usaba, ah, no, porque la textura, bla, bla, bla. Bueno, todo cuando comprendés la técnica y lo usás entendiendo la técnica, podés cocinar cualquier cosa ahí adentro ahorrando tiempo y sabiendo que no es que destruís productos. No destruís. Para algunos no van a ir delicados, pero para otros yo prefiero gastar 15 minutos cocinando unos porotos y así los comes, porque 15 minutos no es tanto tiempo, que estar dos horas a veces pendiente de cuándo están los porotos líquidos. Claro, y además cocinarlo tanto, perdés nutrientes en ese líquido de cocción, ¿no? Es un poquito, es un poquito, es un poco eso, ¿no? Claro. No, pero me encanta, me encanta la gente que cocina, de verdad que usa olla de presión. Perdón, que interrumpa, pero ya estoy interrumpiendo porque me dijeron, interrumpíte o lo que quieras. A mí me encanta escuchar la explicación. Podemos, Dani. De continuación, no me va a perder tiempo. Gracias, gracias. Bueno, seguimos con las semillas, ¿sí? Que las semillas, la verdad que la gente dice, uy, no, pero ¿qué me va a hacer una cucharada? Tengo que comer muchísimas. Mira, una cucharada por día de semillas, sobre todo la chía que trajimos acá. Ahí está, yo la compro. Y después pueden, yo siempre le digo a la gente que piense a ver para qué quiere esa semilla, que no mezcle todas las semillas, ¿no? Porque a veces no hace falta. Pero entonces lo que podemos hacer es elegir, para la hipertensión, ¿cuáles? Las de chía. Son buenísimas y también ayudan a bajar colesterol de la sangre. Y sobre todo, puntualmente, muy bien, Dani, triglicéridos, ¿eh? Así que una cucharada. Sopera por día, sí, así como vienen. De eso se lo podés poner al yogur, mezclarlo. A yogur, a ensalada, a una almida. ¿Sabes lo que podés hacer? ¿Vos lo que podés hacer? ¿Te gusta el granola? No sé. ¿La avena horneada? Me encanta. ¿Ni sabes lo que es? No, para los malos. No, para los malos. No, y demás, y queda espectacular. Vamos a ver, la semana que viene, un día hacemos granola. Granola con semilla, les voy a decir. Gracias, David. Vamos a hacer. Y unas pasitas de uva, ¿no? Sí, o podemos deshidratar manzanas, mostrarles cómo se deshidratan las manzanas, todo, para después agregarle también. Me encanta eso. Hay que saber hacer eso. Prometelo. Bueno, y las nueces, las nueces y tanto como otros frutos secos, ¿para qué sirven? ¿Saben para qué sirven? Para el amor. Para tener buenas grasas. Porque tiene grasas buenas, grasas de buena calidad y son antiinflamatorias. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos del cuerpo cuando tiene que desinflamarse, pero hablamos de una inflamación celular? Bueno, las nueces ayudan a esto, a desinflamar. La inflamación lleva a la enfermedad y la hipertensión es una enfermedad inflamatoria también. Sí, un amigo me explicaba que le gusta mucho todo esto. Mira, desinflamatorio todo esto que se inflama al cuerpo, simplemente, simplemente es que los frutos, cualquier producto que tu cuerpo no puede procesar se inflama. Se inflama al cuerpo, porque no puede, con algo que comiste no lo pueda procesar, se inflama al cuerpo y eso es lo que después decís, bueno, estoy intoxicando mi cuerpo. Entonces todo lo natural tiene eso, que el cuerpo lo puede procesar todo sin problema. Todo lo natural, sí, perfectamente. Y una cosa muy hermosa que me trajo mi productora acá es el agua de coco. Ah, deja y lavemos, lavemos. Ahí, el agua de coco. Agua de coco no es lo mismo que leche de coco. No, 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 es el agua. El agua de coco hidrata y purifica la sangre. Si la consiguen seguramente es una dietética. ¿Es rica para tomar? ¿Quiere tomar un vasito ahora? No, ahora no quiero. Tomé mucha agua y si no voy a tener que correr al baño. Prefiero tomar. No, me ha volvido a obviado eso. Bueno, no importa. Bueno, ¿algo más quería decir? No, no, no. El agua de coco se toma. Es para tomar, es un refresco. Con la aguita de coco. Es agua, es cuando cortás el coco, se compra envasada, pero es el agua, la leche de coco sale de la pulpa. Claro. Eso tiene grasas, igual que la grasa o la manteca de coco, como le dicen y demás. Pero eso es el juguito, el agua que tiene en el centro. Entonces esto te hidrata y te purifica. Viene en cartones también, creo que la dietética la venden, es múrrica, múrrica. La gente que no quiere tomar tanta cantidad de agua porque no está acostumbrado, no le gusta, puede tomar agua. Bueno, la semana que viene te propongo un desafío. Dale. ¿Cuál? Ella hace licuados, todo y cocina muy bien, múrita. La semana que viene estaría bueno decir, ¿qué alimentos si los cocinás no pierden sus propiedades? O muchas cuando vos las cocinás tienen más propiedades. Muy encantado. ¿Y cuál es cuando las cocinás arruinás equis propiedades? ¿Está bueno para decirle a la gente porque tiene miedo? No, que si cocino la espinaca, que si cocino el ajo, como hablamos hoy. Está buenísimo. Tomo el desafío. Le quiero mandar un beso, ¿puedo a alguien? Sí, la mi papá. Al negro Montenegro. Un beso que nos está mirando. ¿A quién? Al negro Montenegro. ¿Quién es? El papá de Mario. Un beso a negro. ¿De quién? De Mario. Montenegro. Hola, de la hija que le tocó. Un saludo al papá de Mario entonces, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y tengo un pedido para vos de parte de Cacho que quiere que le mandes tortita negra. Cacho, te mando por Pulita alguna tortita negra al papá de Pulita. Bien, bien, bien. Pensado, prende con enfermedades, pero bien utilizado no. Muy bien. Muy bien. Muy bien.